Muy buenas a todos gente, que tal, como estamos? Aquí necro, estamos en smite Estamos con Hades, quería ir a la jungla pero no me han dejado Así que, bueno, vamos a jugar un poquito de Hades Vamos a ir con nuestro carry Hablamos de su poor impostor Ahora os explicaré las habilidades de este personaje que... Está muy chulo, me gusta bastante también La pasiva de este personaje hace que... Le dejemos un debuffo al enemigo Ese debuffo hace que nuestras habilidades tengan un efecto extra Vamos a ir viendo por ejemplo La Q, es un salto Nos teletransportamos a una ubicación Y hacemos daño Si tienen este debuffo, lo que hará Es que aparte ralentizará Ahora os explico las demás habilidades Porque hay que hacer esto rápidamente, gente Esto lo va a pillar el carry siempre Bueno, la W Silenciamos a todos los objetivos que estén en frente de nuestra habilidad Si está afectado por la plaga También le meteremos fear Mi compi le van a poner hasta arriba Pero hasta arriba, campeón Bueno, el 3 es que la habilidad he utilizado Hace daño en área Y aparte Si está afectado por el debuffo este Lo estáis viendo, ¿no? En un minion Nos curará Te van a matar, amigo Le tengo que proteger Le tengo que proteger Lo que pueda La ha liado un poquito Mi amigo Pero bueno Y luego nos queda la R El ultimate Que este es la hostia Es un poquito Parecido al de Galio Para que os hagáis una idea Nos tienen que... Es un área Que empieza a hacer daño Y todos los enemigos Van hacia nosotros Si tenemos el tema del debuffo Le bajaremos las resistencias Bueno, mi compi está un poquito en la mierda Como estáis viendo Vamos a petar esto Con el smite impostor Si el tío se va Buf, se va a quedar muy por detrás Bueno, nos estamos aquí curando con la poti Lo que podemos Mi compañero cuando vuelva Va a estar un poquito por detrás Pero bueno Es lo que toca Ahora pondré el otro ward Y yo creo que podemos Joder al Apollo Un poquito Yo creo que le podemos joder En verdad Tengo ya también el Fear La verdad es que le he puteado bien Ese se tendrá que ir en breve El AD es un personaje Que mola Te lo haces ahí Un poquito de daño Sobre todo Algo tanqui Tampoco mucho Para quitar bastante Y ya soy 5 Del efecto del ultimate Pueden escapar Con algún tipo de salto Y tal También hay Hay para quitárselo Los hechizos de invocador Impostor Estos que conocemos También te lo puedes quitar Correa me ha jugado la jungla Coño Pero no nos han dejado Gente El Ares tiene un ultimate Que coge a todo el mundo Ahí con unos Con las cadenas Y tal Bueno a ver si no lo hacen Ya lo vais a ver Voy a poner aquí un ward En breve Por si no gankean En verdad Le estamos jodiendo Un poquito En 7 segundos Ya tengo el ward Ha gastado el saltete Quizá puedo meter el ultimate Y ahora lo vamos viendo Que igual lo se lo puedo meter Bueno para cuando Eso no Ese era el ultimate Y lo habéis visto ¿No gente? Venga, venga Que se ha muerto Y le mata al otro También eh Vamos Mátale eh Campeón Vamos machote La puta que te parió Cabrón Bueno vamos a empezar A pillarnos unas botillas La tenemos aquí En movimiento Y nos vamos a pillar Las de AP Del tirón además Urraremos lo de los wards Que en el último Podemos petarle los suyos Venga me voy a hacer el azul Joder mi compañero Mira, mira la vida Te está poniendo hasta arriba El buffo Cabrón Sal de ahí Anda Que te van a matar Ya que les hemos quitado De su buffo Pues me hago yo el nuestro Si puedo eh A ver si me da tiempo Que como vengan a joderme No me da tiempo Claro que me da tiempo Porque estoy rotísimo Voy a tener que ir a base Y vuelvo rápidamente Me da tiempo Yo creo Y así me pillo Lo de los wards Para petarle los suyos ¿Sabes? Este personaje Bastante divertido Este te lo puedes llevar A mi también eh Ojo En plan como un maguete Me ha tocado Pues esto Que viera la jungla No me han dejado Y bueno Pues al final Es lo que tiene Pillo a este Si le matamos Coño Me has jodido Cabrón Toma el por culo A pastar Apolito Un maricón No No es un maricón Pero Un poco ¿no? Está afeminado Vamos a poner aquí el ward No Lo vamos a poner por aquí Y si tuviesen algún ward Lo veríamos Se lo podríamos petar A mi la de este Ya digo que me gusta mucho Bueno Pues estamos un poquito Con el rol de support Que también mola O sea Aquí se puede hacer También bastante roaming Que es lo que voy a hacer A partir de ahora Me he quedado con mi compañero Con estos personajes Sueles hacer roaming Te vas a mi Te vas a diferentes sitios ¿Por qué no lo he hecho? Porque mi compañero a inicios También estaba jodido Entonces pues no ha rentado Vámonos amigo Que estás jodido Sí Venga está bien Luego nos subgradeamos El smite En el último rango Para matar automáticamente Al golf fury O al gigante Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, mira Te pongo hasta arriba Sí, sí Lo que tú quieras Campeón Está nuestro Fenrir Aquí, ¿eh? Enemy missing middle Pues no tienen igual Por lo que se ve Tengo dos opciones Me puedo pillar las botas De reducción de enfriamientos Que no están mal O para pegar un poquito más Que es lo que vamos a hacer Y de primer objeto Nos tenemos que pillar Está muy bien Defensivo mágico A ver si lo encuentro Porque como esto Lo han cambiado Este es el que hay que hacerse Me voy a hacer este La piedra de vacío Nos da poder mágico Y protección mágica Además tenemos un aura Que reducimos La resistencia mágica De la gente Ya llega padre No, voy 2-1 Con la tontería, ¿no? Está bien Les hemos humillado Al principio Ahí en la esta Mira, un doble Un double kill Para los amigos Buena, buena 7-3 Está bien Ahí les dejamos La mierdecita Con las habilidades También No sé si me Me he dejado algo Por deciros de esto No Bueno La partida Está ahí Vamos 7-3 Ojito amigo Que voy a poner aquí Un war Soy nivel 10 No voy mal Esto de aquí Esto de aquí Que pone Damage camp Speed camp Esto se puede cambiar O sea En las opciones Si quieres no lo pones Lo he puesto Para que la gente Lo vaya viendo un poquito De los siguientes vídeos Van a ser en la jungla 100% Como no me han dejado Pues tampoco vas a llorar ¿Sabes? Nos subimos el saltete Le ha reventado Mierda, mierda Venid aquí Hijos del mal Me he hecho un doble Con el Ares Como un pro Y mi compi Ah, mi compi se ha ido a base Y me los he cargado yo Bien hecho Bueno Este tipo de personajes Si tienes algún salto O alguna cosa Vale Pero Les puedes contrarrestar Con esto Elimina El control de masas Todo tipo de CC Con esto te lo quitas Para que lo sepáis Y además te haces inmune Bueno Vamos a hacer este item Y nos upgradeamos esto Que nos vamos a pillar El último Tienes dos Uno que stunea A todos los dioses A todos los que hay alrededor O el otro Que al 25% de vida O menos Del Golf Fury Ese de los cojones O el gigante Lo mataríamos Pongamos aquí Un pequeño War Madre mía La gente no guardea nada Porque con esto Revelamos War También Cuando lo tienes Su gradeado ¿Sabes? Hombre, claro que attack En cuanto tenga el ulti La verdad que nosotros Estamos carrileando Yo voy 4-1 Este personaje es la polla Madre mía Lo hemos puesto hasta arriba Chaval Tengo el ulti ya De rango 2 Veremos si me puedo escapar No, 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 no La mierda puta Me mataron No pasa nada Alguien se ha muerto Mi combi está haciendo el resto Corre, corre campeón Échate pa' un lado Ufa, la mierda 12-9, cuidado Bueno, ya puedo gradearme esto Veamos, veamos, veamos Me gradeo ya esto Y tengo varias opciones Me puedo hacer cositas Un poquito ofensivas Ahora vamos viendo Vamos a ir viendo A ver que tienen ellos Este es mágico Mágico Físico, físico, físico Un poquito contra físico No me haría mal Defensivo físico Defensivo físico y de poder Me gustaría de las dos cosas En verdad Que sería este objeto Pero que es que es bastante malo El cabrón Es muy malo Bueno, pongamos guard Ya voy, gente Tal que tú con este te tiras El ulti Puede silenciar a todo el mundo También Así que Split pose La has liado, campeón Pero del horror Tráemelo aquí Lloro ¿Se muere? No, no se muere No se muere Pero se ha quedado en la miseria Más absoluta, además Vamos Vamos, vamos Ahí va Me va a joder Me va a matar Escapa, machote Buena amiga Vale Vale, me voy a pillar Defensa física Un poquito Quizá ¿Qué opciones tengo? ¿Protección física Salud? ¿O tienes un 10% de tu mana Y salud máxima A los próximos datos de enemigo? Es que hay varias opciones Buenas Esta me gusta Que es como una capa solar impostor Para que os hagáis una idea Ojo, me lo están remontando Voy 7-2 ¿En serio? 7-2 ¿Con el Hades? 14-2 Cuidado Vamos gente ¿Dónde estáis? Los de mi equipo Me cago en la puta que parió Si tengo aquí un montón de gente Que me está siguiendo Tengo a 3 en Mith No puedo estar en todos lados O sea que Además este es 17 Wombo Combo Wombo Combo Amigo ¿Qué haces? Wongi Hay que moverse Hay que moverse Quiero que te reviente Niño Madre mía Señor Buena, buena Good job Good job Que viene, que viene Que viene el lobo Me da que dar a feca gente No, no Era broma No tienen un puto guard Vamos a tirar esto Ahí está Mira, estoy en invisible Con la tía esta Que se lo marca Mola un montón Para iniciar y eso ¿Sabes? Toma en la boca 40 De mierda Pero bueno Ojo amigo Le matan Le matan Hay que salir de aquí Amiga Mira, mira, mira La ponen hasta arriba Engánchale Engánchale, engánchale Buena Buena campeón Eh, que van al este Que se van a hacer el este Sí, 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 sí Me meto ahí del tirón Eh, con el ultimate Vamos Go, go, go Amiga Ah, toma el por culo Y el otro Go, go Yo no me estoy marcando Coño No tienen un puto War en todo el mapa Estoy poniendo de esos Y ni uno le he petado Bueno Me voy a pillar esto Que me lo he ganado Gracias compañero Venga No vamos a pillar esto Que ya te digo Que es así Bastante agresivo Con este personaje Un poquito agresivo ¿Sabes? Y luego ya vamos viendo Hay uno en poder A ver dónde Lo tengo Dónde está Hay varios, eh Pero Este no está mal Mirad Te da Robo de vida mágico Y poder mágico A menos vida Más te curas Quizá me haga ese Ya lo vamos viendo El tema es que Cuánta resistencia mágica tengo No voy mal Me falta un pelín de vida Quizá A ver Si tú haces full tanque Esto a mí no me gusta Me gusta Matar Destruir Ojo Fenrir Sal de ahí Amigo Estoy yendo A ver si le ayudo Bueno Igual nos matan A los dos Tomar por culo Fuera Vamos 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 En breve Tengo el ulti Vamos a petar Un Fenrir De esos O quizá no Hay que irse gente Yo ahí no llego Ni de coña Venga Otro war por aquí Por el camino La mataron A ver Puedo comprar más war La verdad es que Puedo pillar alguno Pero Quiero decir Yo tengo elite en este Y que los demás También pongan un poquito De su parte Los war son los que hay Los de mi Hemos dicho Que nos vamos a hacer esto Pero del tirón Además A ver Ellos tienen para quitarse Mi ulti Este si se lo puede quitar Hay que tener cuidado Ahora si que han puesto Un warp Venga Venga A chupar del bote Vamos Matarlos Matarlos A un toque Vamos Buena buena Y casi me curo Si puedo llegar A tirar la habilidad Me curaba Y no me mataban Pero está bien De todas formas Vamos a ver Este es el primer Live Por así decir Para Ver un poquito De gameplay Y tal Comentarme Que os gustaría Ver en los vídeos En plan Que Explicase algo Específico ¿Sabes? Os ha pillado a todos Os ha pillado a todos Bueno No ha hecho mucho Que poquito Me queda para esto Coño Podría vender esto En verdad ya no me hace falta Pero Nada Si en cuando ya resucite Me lo puedo pillar Lo matan ¿Eh? Reventarle Reventarle En enemy Slain Y ahora otro A ver A ver No Otro no El que más pasta He generado He sido yo Con el Hades Tiene cojones Porque este personaje Es la polla A mi me gusta mucho Luego ya por ejemplo En competitivo Y eso Este personaje Tampoco se ve mucho Pero bueno A mi me gusta Que pollas Es de mis preferidos Además es que Hades Es uno de mis dioses Que más me gusta No tiene más El Gold Fury El Gold Fury Los jodan Voy a limpiar aquí Rápidamente Y ahora pongo el War Allí Le matan Le matan Al pobre No, no Le matan Mira, a ver Ahí está el War Tomar por culo Amigo 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 Joder Aquí hay Minion Apunta para la loco ¿Habéis visto Todo lo que me curo? Poner más War Venga Que mira donde se van los War Tomar por culo Que eso hay que Ugradearlo Y ellos Ni siquiera Lo tienen Eso lo tiene que haber Pillado el Ares Ya tengo el último En rango 2 O sea En el último rango Vamos a meternos Vamos a meternos Vamos a meternos Madre mía Te hemos volado Ultimate Mirad Mirad Sal de aquí Sergio Que te lo han marcado Machote Como he pillado A todos Chaval La puta que parió Si, si Hay que atacar Vamos, vamos Y ahora Con lo que yo tengo El 25% Lo mato instantáneo Bueno En este caso ¡Huy va! Hase no está padre Esos pichos Los invoca Uno de ellas Mira que casi Tengo el ulti ya Deja mi compi Este juego Este juego Es épico Sí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Venir 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 Mierda Surrender GG 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 Yo me he hecho un 11-3 Común Pero Mira Nosotros dos somos los que no hemos marcado nuestra línea Loco Ha estado bien Está bien Bueno pues nada Aquí se queda esto gente Espero que os haya gustado la partidita Y poco más Nos vemos